...comercio en la época de pandemia. ¿Se pudieron restablecer los comercios después de ellos? Porque después de la pandemia vino la gran inflación. Sí, estamos en una crisis muy profunda. No hubo tiempo, de hecho, esta crisis actual nos hace vivir la pandemia como que fue una época que ya pasó muy lejana y no ha sido tanto, y no se ha recuperado, y ahora el desafío es mucho mayor porque a la pandemia se suma esta crisis y ahora hay que seguir trabajando como hace el comercio, seguir apostando. ¿Cuál sería el desafío, exacto? El desafío ahora es seguir, por parte del Centro Comercial, seguir apoyando el comercio, generando herramientas que permitan el desarrollo comercial, que les apoyen en todo el desarrollo de nuevas propuestas, de nuevas acciones para que justamente la recuperación sea más rápida. En el caso de, bueno, hablamos antes con Darío, en la antigua administración, por decirlo de alguna manera, que habían asesorías legales, habían varias cosas como anexos que tenía el comerciante de San Juan que por ahí no las ocupaba, pero existen. ¿Eso ya está puesto en pie? Sí, nuestros socios en el Centro Comercial tenemos una línea de acción muy concreta que es toda la apoyatura de servicios y beneficios para los socios, para los comercios asociados, que va desde asesorías legales, o sea, apoyatura de servicios, todo lo que hace a la gestión del comercio diaria, que el comerciante encuentre en el Centro Comercial un lugar donde poder encontrar la solución a sus necesidades de desarrollo en cuanto a lo que hace a capacitación, a herramientas de e-commerce, a la gestión diaria de que necesito a alguien que me arregle una vidriera o servicios muy contundentes, pero que podemos ofrecerlos en el Centro Comercial. ¿Ya están activos? Sí, ya están activos. Te vuelvo entonces al concurso puntualmente, hoy entrega de premios, ¿cuántos fueron los concursantes? ¿Y si esto se va a presentar en algún lado? Sí, sí, hemos tenido una gran concurrencia de participantes, han sido más de 50. Los premiados son en dos categorías, profesionales y aficionados. Han habido dos premios en cada categoría, primero y segundo premio, y dos menciones honoríficas. Y la idea es, por supuesto, que la sociedad pueda ver lo que el comercio sufrió en pandemia. Vamos a hacer una muestra antes del fin de año que ya lo pondremos en conocimiento. ¿En dónde? De mostrar todo. No se puede decir todavía dónde. No, estamos gestionando todavía dónde, pero la idea es que sea un lugar que la gente pueda acceder y pueda ver el arte que los fotógrafos han puesto para mostrar una realidad que fue muy complicada y que la tuvimos que pasar. Digo, como idea, los mismos comercios también pueden poner las fotos. Sí, pero la idea es juntarlo todo en un mismo lugar y que se puedan ver y hasta que sea itinerante, ¿no? Ir moviéndola para que... Bueno, Marita, ahí estaba entonces la entrega de premios por el concurso fotográfico en el comercio, ¿no? ¿Vio las imágenes, Omar? Fue como un repaso a lo que vivimos hace dos años. ¿Se acuerda cuando la peatonal quedó cerrada? Sí, sí, sí. Cuando uno no podía ir al parque, a la plaza, estaban todos los juegos cerrados. Fue como... Fue como realmente una situación difícil, ¿no? Y recuerda ir... Yo no me acuerdo, la verdad que si usted me pregunta a ver si no veo...